Estamos de regreso para saludar con mucho gusto a Rafa Ramos. Rafa, ¿cómo te va? ¿Ya abrieron Casa Marieta o todavía no? Todavía no, pero es increíble lo que uno se entera en las pausas. Algunas veces a Luis Benotti, él comentaba que no lo quiso profundizar, pero uno se imagina cosas. Dice que cuando veía a María Félix, dice, yo me ponía muy mal. De verdad me ponía muy mal. Y escucho yo a Adal Franco decir que si algún día tiene frente a frente a Luis Miguel, no responde cómo reaccionaría. Es correcto. También se pondría muy mal. Es correcto. Es correcto. Bueno, Rafa, vamos con la dinámica y arrancamos con América. ¿América es o no es el equipo con mejor funcionamiento de la liga? No, no lo es. A ver, si nos ocupamos de la América en esos tiempos en los que está con un marcador en contra o en los que tiene una urgencia por resolver un partido, sí, tendríamos que decir que es el que mejor funciona. Pero después yo no entiendo qué pasa por la cabecita de Fernando Ortiz, que toma decisiones extrañas, desesperadas, casi sadomasoquistas, para terminar cada partido con la veladora en la mano izquierda y con el cronómetro de la derecha. ¿A qué decisiones te refieres? ¿A cuando echó el equipo para atrás contra Necaxa? Porque en el último partido no lo echa para atrás. Si bien es cierto, decide prescindir de un futbolista en medio campo como Fidalgo para utilizar a Pedro Aquino, que es más de corte defensivo. ¿Fue por Diego Valdés? No, 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 también de Diego Valdés. Y saca a Diego Valdés. Sí, sí, pero no echó el equipo para atrás. Pero no echó el equipo para atrás. A eso voy. A eso voy. A que de repente hace cambios que tú no te explicas si son tan necesarios. Son como cambios programados. Entiendo que hay un problema. Alejandro Sendejas es la gran ausencia que le ha obligado a ensayar con Leo. Le ha obligado a ensayar con Roger Martínez. Y ninguno de los dos le da los recorridos que necesita el equipo. Porque además Sendejas sabe leer los recorridos. No los hace por esquema. Los hace por las necesidades que le plantea el adversario. Y queda claro que a Roger Martínez no le funciona la azotea. Y queda claro que a Leo Fernández tampoco le sube el agua al tinaco. Y Alex Sendejas ya conoce bien lo que quiere. Y eso le ha complicado a los partidos. Pero sí, hay momentos en los que dices. Este es el equipo. Sí, Leo Suárez. Este es el equipo más sólido que hay en el fútbol mexicano. Y de repente ves cómo trastabillea con esos cambios. Ahí es cuando no te explicas qué busca Ferrando Ortiz. Yo comparto esa idea de que sí. Sí es cierto. El equipo se cae en... Sobre todo la parte final de los partidos. Del 60 al 90. Le cuesta mucho trabajo matar pronto los juegos. Pero, ¿es responsabilidad de Fernando Ortiz como lo dice Rafa Ramos? Adal, Pietra, Diony. Por lo menos en este último partido a mí me parece que sí. Y en el juego contra Necaxa de terminar echándose atrás. O sea, yo creo que sí hay el plantel. Pero, ¿cuál es el pecado de echarse para atrás? No, no. Yo no digo que sea pecado. Pero en este juego no me digas que no. Ya entiendo que son dos golazos. Pero es un partido que pudieron ganar hasta por tres goles. Porque sufre ese es el problema. Pero, ¿qué tiene que ver Ortiz en la falta de contundencia del equipo? No, no. Es que lo acaba de decir Dionisio, ¿no? Terminó hasta sacando a Diego Valdés y luego metió a Fuentes. Entonces, eso no es querer terminar los partidos. Exactamente. Y entró Aquino. Tú lo dijiste, ¿no? Cambios como para terminar de matar al rival. Lo de Fidalgo aquí no lo puedes entender desde la posición, ¿no? Prácticamente. Pero que saques a Valdés para que metas a Fuentes, porque si no mal recuerdo así fue el cambio, eso me extraña. O sea, si lo que quieres es ir a ganar, si vas empatado a dos. Y a Richard Sánchez. Y entonces, ¿por qué haces ese movimiento? Bueno, de repente hay partidos que ya te conformas con el empate. Es que te das cuenta que ya no te da para más. Entonces, no lo perdemos, ¿no? Buscas el empate. También se vale. América tuvo en 50 minutos para ir ganando 3 o 4-0 en el Jalisco contra Atlas. En el Estadio Azteca contra Necaxa, el 50 o el 60, era para que lo fuera ganando 4-0. Y lo termina sufriendo. Pero lo termina sufriendo, creo yo, más por lo que dejan de hacer los jugadores en la cancha que por las modificaciones del técnico. Paunovic, Rafa, Paunovic, ¿eso o no es el mejor técnico de la primera mitad del torneo? Es que seguramente más de uno de los fans que tienes ahí del exrimidas van a saltar y se van a pegar a las cifras, ¿no? Y eso, etcétera. Pero contra todo, yo todavía sigo sintiendo a veces como que Chivas vive del síndrome del chiripazo. Pero hay que reconocerte, Paunovic, también cuando el chiripazo, como de repente tú, ni el tiba se iba a imaginar que él iba a estar en el momento correcto, en la posición correcta para el balón correcto y marcado incorrectamente por Pizarro, estira la pata y marca el gol. Entonces, ese tipo de circunstancias que no son tan predecibles o esperables en un partido, de esas tiene muchas chivas. Y luego, Paunovic, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que Fernando Ortiz con otros jugadores, con otro planteamiento, pero también reacomoda como le necesita. Y lo entiendo de Paunovic, es decir, a él le marcaron muy claramente que hay que rescatar al Guadalajara para ubicarlo en la zona alta y lo está haciendo muy bien. Yo sí iría con Paunovic para decir que es el mejor entrenador en lo que va hasta ahora en la Liga MX, pero todavía falta muchísimo porque no le podemos cuestionar algunos cambios. El Oso González, ¿quién se hubiera imaginado que se iba a convertir en un jugador funcionalmente más útil, no más necesario, que lo que es Fernando Beltrán? Pero eso no es el mejor técnico. Bueno, por eso digo que sí es. O sea, así de tajante, sí, me voy con él. De chiripazo dices que sí. Yo entiendo, yo entiendo a Rafa Ramos. De chiripazo. Yo pensé que iba a decir que no. Me voy a decir por qué. Yo pensé que iba a decir que no. Llevaba por la derecha y terminó en la izquierda. No encuentra argumentos para decir que Paunovic. No, no, no. Pero tiene un odio tan enfermizo hacia Bucetich que no va a decir que Víctor Bucetich. Me queda muy claro. Claro. No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérame, espérame. La pregunta fue, Paunovic es, y yo digo, a mí me parece que por momentos lo es. Es que tú ves a rayados y dices, suéltalos, quítales el freno de mano. Pero a ver, espérame. La dinámica no dice por momentos. No, a ver, Rafa, Rafa, Rafa. A ver, a ver, a ver, a ver, Rafa. Rafa, acomodemos las ideas. En ningún momento en la dinámica dice por momentos. La dinámica dice, Paunovic es o no es el mejor técnico de la primera mitad del torneo. Apegándolos a los momentos de todos, me quedo con Paunovic. Claro que me quedo con él. Por supuesto que me quedo con él. Por encima de... Perdón, yo ya no lo entiendo. No vino tan claro hoy. No, hoy no viene claro. Sigue pensando en Luis Miguel. Está bien. Y no lo culpo, hace bien. A ver, te hago otra pregunta, Rafa. Te hago otra pregunta. ¿Quién es el equipo? Y que va relacionado con... Y esto ya no es de la dinámica, ¿no? ¿Cuál es el equipo? Acá atrás estaba. El equipo con mejor funcionamiento de la liga. Dijiste que no es América. ¿Quién es para ti? Es que si te vas así... Yo sigo... A ver, ojo con lo de la América. Aclaré que en los momentos en los que maneja bien Fernando Ortiz... ¿Quién es? ¿Quién es? A soltar al equipo... Raro en él. América, ojo con lo mismo que te dije antes. América. Está nervioso. ¿América es? No, pusiste que América no era. O sea, América me parece que es el equipo que mejor funciona en la carrera. Dijiste que América no... No, no estoy escuchando. Es que ese es el problema. Tú en la... A ver, en la dinámica original dijiste que América no era. No, tú lo dijiste, que América no era. No, aclaré que por momentos el América era... Otra vez por momentos. Otra vez por momentos. No, 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 no. ¿Qué problemas traes hoy, Rafa? Por momentos como este se nos va a tardar el tiempo. A ver, vamos otra vez. No te entendemos. Dame tu palabra. Vienes lúcido y por momentos eres un desastre. Dame tu palabra. Dame tu palabra. Es o no es. Venga. América sí, Paunovic también. Punto. A ver, entonces, vamos. Vamos otra vez. Vamos otra vez, ¿no? Vamos otra vez. Lo que hicimos no contó. Lo que hicimos no contó. Vamos otra vez. Gracias, productor, por ganarnos un minuto más. Entonces, para ti, América sí es. América sí es el equipo. Lo dejé claro. Es decir, en la valoración de tiempos y de momentos, sí. De momentos, otra vez. En la valoración de tiempos y de momentos, sí. Tiempos y momentos. No, qué problema, Rafa. Podría ser una canción. Todo esto te enredaste tanto. Te voy a decir por qué te enredaste tanto. Porque no quisiste decir que Bucetich es el mejor técnico hasta el momento y que Rayados es el equipo que mejor funciona. Te voy a demostrar. Ese es el problema. Ese fue tu problema. Te voy a demostrar que los enredados son ustedes. A ver, ¿no es el fútbol mexicano especialmente tan de momentos? Díganme un equipo que hasta hoy en la liga nos haya mostrado una regularidad. Monterrey y Toluca están mejor que América y tienen mejor funcionamiento que América. Ni siquiera Toluca con sus cuatro victorias. Claro. Eh, punto. Así. Esos dos. Esos dos. A Monterrey lo veo. Monterrey, he visto los partidos de punta a punta y algunos los he hasta repetido. Porque digo, ¿por qué Bucetich les pone freno de mano a estas bestias que la traes contra el pobre Bucetich? Claro. Claro.